Belinda regresó a los escenarios para retomar su carrera musical tras varios meses de ausencia y su mediática ruptura con el cantante Cristian Nodal. La cantante viajó desde España a Monterrey para poder presentarse en el escenario del Machaca 2022, sin embargo, provocó gran preocupación entre sus seguidores, debido a que estuvo a punto de desmayarse por una baja depresión. La artista inició el espectáculo con gran energía, pero ya avanzado el concierto reveló que no se sentía al 100 de salud y, aunque se negó a cancelar su presentación, pidió a sus fans le dieran unos minutos para recuperarse y continuar. Ante las dudas sobre su estado de salud, Belly brindó una entrevista y ofreció más detalles de lo que le sucedió durante el evento realizado el pasado fin de semana. Es que en Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a tanto calor, vienes de un clima distinto. Más aparte la adrenalina, más es el estrés, la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó, pero bueno, no pasó nada porque estoy bien y esas cosas pasan, explicó la intérprete. Posteriormente, la artista confesó que su nivel de compromiso la hizo presionarse más, además de que tampoco se había alimentado bien previo a su presentación, por lo que todo esto le cobró factura durante el evento. Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad de no subirte al escenario en un tiempo porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, que en actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario, con tanta gente y cantar, se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba con esa preocupación y angustia de que todo salga bien, relató. Pese a esta situación adversa, Belinda aseguró que se encuentra completamente bien de salud y confirmó que volverá a su país natal para cumplir con sus compromisos laborales. Regreso a España porque no terminé la serie aún, me voy ahora, literal mi vuelo sale ya, finalizó. Para nosotros es importante conocer tu opinión. ¿Qué palabras tendrías para Belinda?